El que diga 8, el que diga 3, el que diga 4, así. ¿No me esperaste? No, imagínate decir 8, vos perdés. Pues, ¿lo van a hacer o no? Bueno, yo no sé cómo va a ser esa, pero... Espérate, les voy a explicar un video que yo dije. En la calle 5, hay un chucho muerto, el que diga 5, él lo perdó. Y si dice 49, y si vos decís 50, perdés. Tienes que decir 49, que todos se aman el chucho muerto. Todos vamos a poner la mano así, como una rueda todos. Todos vamos a pegarlo así. En el kilo 5, hay un chucho muerto, el que diga 5, él se lo comió. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Le tocó, le tocó, le tocó, le tocó. No, es que solo el que dijera así. Era una prueba, era una prueba. No, no, es que no es así. El que diga 15, 25... Ah, vale. Ese era lo que nos prueba. El que diga 5 así, queca. Todo, todo, le dame. Queca, todo. Y va a ir bajando. Va a ir queca la que le vamos a poder tocar. El que diga 5, hay un chucho muerto, el que diga 5. Ese es el uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le tocó, le tocó, le tocó. El del seis, el del seis. El del seis, el del seis. El del cinco, el del seis. El del tres. El del siete al及vo. ¿Cómo van siempre? Dale, dale. Un chancho u otro. El del cinco, el de cinco. Tiene el quilo, cinco... El del cinco. El del cinco. El que diga cinco... El que diga dos, ese no cambio. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Trece. Catorce. Quince. Diez. Diez. Se quedó, se quedó, se quedó. una dijeron una una dijeron 1,2,3,4,6 ya venga ya quedo, ya quedo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Veinte Veinte No, está bien, está bien ¡Nueve! 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 Acordate que Acordate que de nueve va para veinte ¿Por qué no pueden mencionar el uno? Vamos a pensarles Ustedes dos Es que no No, no Los ganadores son los que quedan ¿Qué número? Tres Uno, dos, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Doce, catorce, quince Dieciséis, veintisiete, veintinueve Más rápido Veintiuno, veintidós, veinticuatro Veinticinco, veintisiete, veintiocho Veintinueve, cuarenta, cuarenta y uno Cuarenta y dos, veinti cuatro, cuarenta y cinco Veintisiete, cuarenta y ocho Cuarenta y nueve, cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Setenta desaparece Suena otra otra Tiene que ser más rápido ellos no tienen que pensar Ahora Vamos a hacer otra Esta buena Ustedes son grandes te han matado al perrún porque Hay más otra Lo que pasa si al acabarles los videos Lo que pasa es que al mongue no les gusta aguantar La verdad es que no se pueden repetir los huevos. No se ha pasmado. Ponlo con huevos. Hay que pensar en la pata. Vaya pezón, mementitas para que no hable rojo. Vamos a una cosa. Vamos a ver qué chiquito te salió. Vamos a un reto. Vamos a matarse de la gana. ¿Lo van a aceptar si o no? No es que no. ¿En qué consiste? Hay que esperar más videos. Es que mira son pruebas y retos. Las pruebas son las que se hacen de múltiples. Y el reto es el que pierde. Tiene que hacer algo que... Un reto extremo. Ahorita Perunco tiene pendiente uno. Tenemos que pensar uno. No, bien, bien. ¿Quién salió primero? Chopita, esto es él. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? El de Loreja. No, pero el de Loreja no. El de Loreja no vale. Pues sí. Ah, pues ellos dos salieron. Ellos dos salieron. No, Douglas, solo Douglas. Solo Douglas. Ah, Douglas. No hay gente de cabeza. Vaya, también ella. Vaya, hagamos un... Vaya, hagamos un... Ahí comandó ese montón de gente. Ahí está bien. Se le puede hacer un reto. ¿Qué le dicen? No, no. Espérate, espérate, espérate. Hagamos un reto. El reto así llega. El que yo le dije... No, no, no. Pues sí, pues sí, seguí. No, 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 seguí. No, no, seguí. No, pero está bien. Vamos a ver y está bien. Vamos a ver y está bien. No, no, no. No, háganos ustedes, mala onda. Ustedes, vos y este... Son los crack'es. Vos y este señor no se les puede hacer nada. No llores, pues. Pállese, sí, pállese. No ande hablando. No, me parecía hablando, hombre, sí. No, hablamos extraterrestres. Mira ahí, anda llorando. Ya está llorando. Ya está llorando. Ya está llorando. Mira. Sería más bonito guardia de juego a este. Vale. Ah, no, no. Vos debes tenerlo así. No, a la cara. Es que no. Así es, pero yo sabía que así era. Como era. Mentira. 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 No, también. No, pero no. No, pero no. Ya está llorando de base. Es como esta otra. Para cerrar la mano así con todo. Yo te lo voy a abrir. Para cerrar la mano. Mira. Mucho de esta. Mira que no es dura este país. Ay. Qué gallada. Ya le vamos a hacer una buena habitación a esto. Va. Te la voy a abrir ya vos a cerrarla. Con una mano porque yo con una la quería abrir. Tu mano crece. Ay. 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 siento rolando los dos ahí no hay dos que han perdido perdón y duda yo el de la oreja lo voy a meter a ellos todos lo vamos a dar pendiente porque el lunes vamos a ir a los almendros y ahí le vamos a vamos a hacer que hagan el reto ellos entonces ahí vamos a hacer una serie de pruebas para sacar quién es el que pierde y que hagan los retos los retos a qué hora iremos el lunes el lunes en la tarde sería no voy a poder ir pero no es interesante todos miran pinoche y trompita y garrapatoso y el pulguita me dijeron de que para que porque son la boca salía me dijeron que dijera botón y el dijo ojal 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 el cuando vaya a sacar el dúbio debe que rebajar de aquí porque esto le tapa la cara los coches le tapa la cara mira pues pero solo se hacen así agarremos el pulguito es el que viste ayer si me me volví es un punto de golpe yo le pido me volteé por ir a ver el paquete y si hagamos algo pues hagamos algo o lo dejamos hasta aquí ahorita hagamos algo ya está aquí si veis No olviden suscribirse abajo y denle like por favor al canal. ¿Cómo suscribirse abajo? ¿Cómo? ¿A dónde vamos? Entonces suscríbanse arriba. No perejen que pasen ellos primero. ¿Qué piensas que le dan más? No, ese ya no podemos tirar. ¿Qué piensas?